Bueno, saludos mi gente, bienvenido aquí a otro review con Iván Colón, el Giga. Si no lo has hecho todavía, búscame en mis redes sociales, el Giga 947, el Giga en Facebook y Giga Byte Podcast. Oye, si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal de YouTube, el Giga 947, ahí yo hago mis podcasts live. También lo hago en Facebook y lo hago en Twitch, pero donde mejor se vea en YouTube y ahí puedes donar a través del Super Chat y puedes estar pendiente de todo lo que está pasando en el mundo del gaming. También, oye, quiero darle gracias, antes de comenzar con este review, a mis auspiciadores, la gente de Monster Energy, que siempre me tiene al día, básicamente apoyándome con todo mi contenido. También, obviamente, quiero darle gracias a la gente de Banditech, que creó mi PC, la God Ripper, inspirada en God of War Ragnarok. Y también, por supuesto, quiero darle gracias a la gente de Digital Appliance en la Avenida Barbosa, que ellos son distribuidores de Samsung y también gracias a la gente de Samsung Latinoamérica, que ellos tienen allí monitores de gaming, televisores, de todo un poco. Puedes buscar todo este tipo de contenido allí directamente y ellos te verán allí la garantía. Tienen televisores, enseres, de todo un poco, monitores de gaming. Todas las cosas que estás buscando, las puedes buscar allí en el EBC llamando al 787-332-0972. Mi gente, esto es un review rapidito. Esto es algo que salió en estos días. Yo, como les dije, he estado viajando. Se ha hecho bien difícil sacar muchos de estos reviews, pero se los voy a estar sacando aquí como una metra rapidísimo. Pero una de las cosas que quería hablar con ustedes es que la gente de Marvel recientemente lanzó un segundo especial después de que lanzaron Werewolf by Night, que fue un especial cortito, lo que llaman One Shot, algo que duraba menos de una hora y tenía una temática específica. El segundo, como muchos saben, es el especial de Navidad de Guardians of the Galaxy. Y tuve la oportunidad de verlo y otro especial dura menos de una hora. Se enfoca principalmente en que quieren restaurar el amor de la Navidad de Peter Quill, Star-Lord. Y pues mientras están haciendo eso, ellos lo que hacen en la narrativa es que se enfocan mucho en Mantis y en Drax. No quiero irme en spoilers porque sí hay spoilers bastante grandes para la serie de Guardians of the Galaxy. Por supuesto, sabemos que Volume 3 va a estar llegando ahora en mayo. Pero tengo que decir que yo lo encontré súper cool esto. Se siente como un especial navideño. Tiene todas las cosas que a uno le gusta realmente de Guardians of the Galaxy. Tiene acción, tiene comedia, tiene la interacción entre los diferentes personajes. Y tengo que decir que el dúo de Mantis con Drax pega perfecto. Lo vimos anteriormente en Guardians of the Galaxy Vol. 2. Y aquí de verdad que funcionan muy bien como un dúo. Los otros personajes no tienen un lugar tan prominente como lo hemos visto en las películas. Ni Rocket, ni Drax, perdón, ni Rocket, ni Star-Lord. Y por supuesto tampoco Groot. Y tampoco Nebula, ninguno de estos personajes. Pero aún así aparecen aquí. Y en el transcurso de tratar de restaurar ese amor por la Navidad de Peter Quill. Tienen un especial de Navidad bien cool. Así que está súper entretenido. Como les dije, los que han visto el trailer saben que básicamente ellos deciden buscar a una persona del pasado de Peter Quill. Que no es la persona que ellos piensan que es. Y esa persona pues entonces se la quieren llevar de regalo. Y ahí entonces que se forma toda la narrativa esta loca del especial de Navidad. De verdad, sinceramente es algo bien cortito. Tiene ese toque navideño, tiene el corazón y tiene muchas cosas que quizás uno no se espera de este tipo de especial de Marvel. Pero me ha gustado mucho que hagan estas cosas. Me gustó mucho con Werewolf Night Night. Me gustó mucho lo que hicieron aquí con Guardians of the Galaxy. Y sinceramente me gustaría que siguieran haciendo este tipo de contenido porque les está quedando muy bien. Yo creo que esto se presta para muchos personajes que quizás es más fácil integrarlo al MCU de una manera corta, concisa, sin tener que esperar cinco películas. Lo han hecho con otros personajes de manera excelente. Lo hicieron con Black Panther, con Silent Civil War. Y lo han hecho ahora con Namor en Black Panther, que tuvo una participación mucho más grande. Pero han presentado personajes nuevos sin tener que hacer muchísimas cosas. Y estos one shots yo creo que para muchos personajes sería beneficioso hacer esto. O para narrativas cortitas, cosas así que quieran hacer que quizás no amerite una serie completa o una película completa. Me ha gustado mucho como han hecho eso. Así que mi gente, ese es mi review cortito del especial de Navidad de Guardians of the Galaxy. Ya está disponible en DC Plus. Como les dije, dura menos de una hora. Denle la oportunidad, te ha entretenido. Si te ha gustado Guardians of the Galaxy, si estás esperando para ver Volume 3 cuando venga el año que viene. Pues ya tú sabes que es algo que vale la pena ver y sentarse menos de una hora. Así que lo puedes ver rapidito. Mi gente, este fue mi review cortito del especial de Navidad de Guardians of the Galaxy disponible en DC Plus. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales. El Giga947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast. Como les digo siempre, Corillo, muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Y por supuesto, seguimos jugando.